Hoy vamos a hablar de este personaje, el Sholi Verde, que tiene un nombre bien chingón que se llama Al-Haitan Vamos a ver qué es lo que va a necesitar, tanto materiales de talentos y materiales de ascensión Los sets de artefactos que le podemos llegar a poner y también sus armas, cuáles son las mejores que le podemos equipar Entonces vamos a comenzar Ok, ahora sí, yo vi esa imagen mientras buscaba a este güey, sufren conmigo Comenzamos primero con sus materiales, específicamente los de talentos Y lo que vamos a necesitar, como respectivo libro, necesitaríamos la guía del ingenio, que la conseguimos en un dominio en Sumeru Y necesitaremos las bandas de eremitas que encontramos en la región de Sumeru, tanto en el desierto como en el área del bosque Y su respectivo material de jefe semanal sería derrotando a Scaramouche, o el Dios Máquina Y ahora de que les muestro una pequeña tabla de todos sus materiales Y como pueden estar observando, vamos a necesitar un total de 21 libros de 3 estrellas Y de 4 estrellas vamos a necesitar 38 libros de 4 estrellas Y un total de 1.600.000 de mora Para subir un solo talento, para subir los 3, pues casi 5 millones Después para sus materiales de ascensión tenemos un par de objetos nuevos Pero como personaje necesitaríamos la piedra shivada del elemento dendro Como respectivo material de jefe, que será un jefe totalmente nuevo que saldrá en la versión 3.4 Que es como un gusano, nos dará este material, llamado Pseudostambre Necesitaremos más cintas de los eremitas de Sumeru Y otro material nuevo que es llamado Crisálida Arenosa Un nuevo material que se añadirá en la parte del desierto, si no me equivoco, de Sumeru Y ahora deje les muestro una tabla de todos sus materiales En el cual vamos a necesitar 46 piezas del nuevo material de jefe Y 168 piedras crisálidas, si es que lo quieren llegar a nivel 1 hasta el nivel 90 Y 420.000 de mora, de igual forma de nivel 1 hasta el 90 Si es que lo quieren llegar a subir a ese nivel Y ahora, ¿qué cés de artefactos le pueden llegar a servir? Y pues viendo lo que hacen sus habilidades, sus escalados de pasivas y etc Tenemos que Alhalsen va a ser un personaje totalmente enfocado en el DPS Aunque una de sus pasivas me parece bastante curiosa Y si tenemos más maestría elemental, aumenta el daño de los golpes de su definitiva Así que esto puede influir bastante en su build Y como también al subirlo de nivel, su bono de daño dentro aumenta Hay que tomar esto mucho en consideración Además de que las habilidades de Alhalsen son una copia muy descarada De las habilidades tanto de elemental y definitiva de Ketchum Pero bueno, viendo que le tenemos que dar importancia Tanto al ataque porcentual como a la maestría elemental Las opciones de Zed y de artefactos que le podemos llegar a poner a nuestro Sholi Verde Van a ser las 4 piezas de Recuerdos del Bosque Que nos da un bono de daño dentro del 15% con las 2 piezas Y reducimos la resistencia del elemento dentro a los enemigos que golpeamos Como segunda opción serían los Sueños Aureos Ya que al tener los puntos de maestría Y si tenemos variedad en nuestro equipo Podemos sacar hasta máximo de 150 puntos de maestría O hasta un 42% de daño extra Pero aquí nos centralizaría más la maestría En el caso de Sueños Aureos Como tercera opción serían 2 piezas de Recuerdos del Bosque Y 2 piezas del final del Ladiador Y como también espero que se juegue a básicos nuestro Alhalsen Diría yo que las 4 piezas de Reminiscencia de la Purificación También le pueden llegar a venir bien Más que nada porque cuando usamos su elemental Los ataques básicos de Alhalsen se imbuyen en elemento Dendro Por lo tanto tenemos que sacarle un poquito de provecho a sus básicos de esta forma Y una de sus últimas opciones sería variándolo con 2 piezas de Gladiador y 2 de Reminiscencia Pero ya veremos cuando salga en el juego Vamos a comparar cuando va a ser el mejor set de artefactos Y ahora para sus armas ¿Cuáles son las mejores que le podemos llegar a poner? Y pues viendo que se va a enfocar un poquito en el DPS Bueno totalmente en el DPS Y el subirlo de nivel sube su bono de daño Dendro Bueno obviamente su mejor arma va a ser la que salga en el banner promocional Ya que nos da una muy alta cantidad de daño crítico su arma Así como mejores armas que le podemos llegar a poner Voy a mencionar ahorita de 4 estrellas y de 3 estrellas Las de 5 estrellas ya las dejaremos para después Pero búsquenle de armas de prueba crítica y daño crítico Para sus armas de 4 estrellas le podemos poner La espada del pase de batalla que sería la espada negra Que tiene bastante probabilidad crítica La espada del peñasco oscuro Que también tiene en esta ocasión daño crítico Y además ataque en porcentaje si utilizamos bien su pasiva La espada amenoma gemela que tiene ataque porcentaje Y además recargamos muy rápido su definitiva La espada kagotsurube y shin Que tiene ataque porcentual que es la espada de kazuha De 4 estrellas que nos la regalan Y un arma de 3 estrellas que es buenísima Sería la espada del alba que tiene daño crítico como estadística principal Y como pasiva podemos sostener una muy alta cantidad de prueba crítica Que si no me recuerdo mal sería como unos 28 Así que esta arma es muy pero muy buena Diría yo de las mejores armas en el juego pero bueno ¿Y tú vas a tirar por Alhansen? Bueno yo en lo personal yo no sé Preferiría ir nada más por Yao Yao y ya Te estaré dejando este pequeño videito de por aquí De cuáles son los peores errores que todos los jugadores han cometido Y estoy seguro que tú has cometido varios Y recuerda que tienes aquí abajo mis redes sociales Como sea mi grupo discord, mi canal de twitch Y no olvides suscribirte y déjame tu manita arriba si aún no lo has hecho Y sin más que decir Yo soy GORDITOKIUN Y nos vemos en un próximo video Y adiós